¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué tú dibujas recuerdos en mi mente que ya no quiero borrar? ¿Por qué tú dejas atrás el fielos de colores que no puedo reemplazar? ¿Por qué tú abrazas mi muñeca en las noches sin siquiera presente estar? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué tú dibujas recuerdos en mi mente que ya no quiero borrar? ¿Por qué tú dejas atrás el fielos de colores que no puedo reemplazar? ¿Por qué tú abrazas mi muñeca en las noches sin siquiera presente estar? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!